Doble XT 9, mañana a partir de las 12 de mediodía, en Disney Lefty En Lego City hay un incendio Los 3 de los camiones de bomberos Y también en Lego, una gran estación de bomberos de Lego City Eh, este fue... Ejí, ¿no? Ejí, ¿no? Hey que hay gente de YouTube Perdón, perdón, no te escucho nada Ey, ahora sí Hey que hay gente de YouTube Soy yo, Sunter99 ¿Sí? ¡Vamos! Esto... Esto es un juego Que... Marco mi infancia Si de plano Se llama Cameo, Element of Power Es una tipa Como acaban de ver acá Es una tipa que se llama Cameo y sus familiares o antepasados como te gusta decirle fueron secuestrados y tengo que ayudarlos a escapar pero para eso hay una la hermana de Cameo se llama se llama Calus y pues está cenosa de que Cameo le dieron los poderes porque es huérfana lo explicaré en el juego, este si es Super 4 tengo muchos juegos así y me encantan aunque sean muy infantiles tengo como 3 si tengo 13 años este vídeo lo hice en el 2012 tengo 13 años y eso lo compré como a los 7 y aún no salían como Cheers, Halo, bueno Halo ya me salió pero estos juegos son violentos pero a la vez no este juego es clasificación de adolescentes me quemado yo ya cuento como uno esta tipa se llama Cameo que es una efa tiene alitas pequeitas que se transforma en estos cosas animales me quemo me quemo me quemo me quemo muerete este creo que es un 10 tío lo honorable esta es una planta este es un cerdo de piedra en especial me gusta más la planta estas cosas se llaman Trolls Trolls son los enemigos de los elfos anteriormente trabajaban los Trolls para los elfos pero hubo un troll que no le gustaba eso y no le gustaba eso no le gustaba eso no le gustaba que le dieran orden a los elfos y pues este se rebeló contra ellos se que se ve muy infantil pero esta pro esta bonito ahí esos corazoncitos me dan vida esos corazoncitos me dan vida Miren, ahí va uno ¿Qué es eso? Sí, sí, está Ese azulito Bueno, pero no solo Son estos tres Cameo Tiene varios poderes más Pero hay unos elfos De las sombras Así se llaman Son como criaturas Trolls de las sombras Que eran enemigos También de los elfos Pero son antepasados De Cameo Los derrotaron Y como los derrotaron Ya no había problemas Pero luego surgen Cuando Troll Es el líder de los elfos Digo, de los trolls Surge otra vez Y Cameo No tenía todos sus poderes Los poderes los perdió Pero sus poderes Verán en mis Waltrux Los explicarán Porque Yo entendí todo eso Por favor ¿ 텐데 qué走새? ¡Sinto de las sombras! ¡Sinto de las sombras! ¡Sinto de las sombras! ¡Sinto de las sombras! ¿Has Sinto de las sombras! Esta es una pared de hielo y frila, si se llama este gorila o chavo, y este, tiene una habilidad para descargar sus cosas, a la hierba es una luchadora, como acaban de ver es golpeado, gran cochino como yo lo llamo, es un cerdo que tiene una coraza muy dura y que normalmente sirve para despejar pistas o algo así. Cállate güey, muérete, dragapito cabrón, murió, esta puerta, verán, saldrá Thorn, saldrá, verán, déjame matar, saldrá Thorn, saldrá varios tipos, los que están ahí siendo sufridos por una tipa, este, parecida, bueno, con cabello rojo, este, Escalus, está torturando a sus antepasados para que fueran monstruos que derrotaron desde hace un buen tiempo, bueno, vean. Esos, esa es la madre de Cameo, pero su madre, es madre, se puede decir que es madre o tío, pero su cameo la encontraron. Este es Thorn, el rey de los troles, hay perdió sus poderes, ese es Calus, Sus antepasados que son familiares, pueden ser la madre de Cameo, que también la madre de Calus. Está torturándolos para que puedan ser, para que estos tipos puedan ser creaciones de Calus y todas esas cosas. Este juego está muy bueno, en lo particular, para mí, como me gustan este tipo de juegos, me encanta este juego. También tengo juegos como Bulletstorm, de la compañía de Pink Games, que sacaron... Por fin, nos despertamos, ¿eh? Ah, ya, no lo explico. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Los sirvientes del castillo encontraron tu cuerpo herido y maltrecho y te trajeron a mi choza. He tenido que usar todo mi poder para rescatarte del borde de la muerte. ¿Sabes quién soy, niña? No soy ninguna niña, y sí, sí sé quién eres, la mística, una de las consejeras reales de mi madre. Muy bien. Ahora quiero que me expliques por qué has asaltado un castillo enemigo sin el whatnot. Porque no tenía tiempo que perder, esperando a que repararan un viejo libro. Se te advirtió que si te alejabas demasiado del whatnot, tu poder sobre los guerreros elementales se debilitaría. Pero no has hecho caso. ¿Y tú qué hubieras hecho si una horda de trolls hubiera secuestrado a tu familia? Tenía que intentar rescatarlos. Pero lo único que has conseguido es perder a todos los guerreros elementales que te dio tu madre. Eso duele. No pude hacer nada. Calus estaba torturando a los antepasados. Intenté que mis guerreros la detuvieran. Pero antes de que me diera tiempo a parpadear, ese troll gigante me sorprendió fuera de guardia. ¿Un troll gigante? Es peor de lo que me temía. Alguien ha despertado a Torm, el rey de los trolls. Y solo existe una persona que tenga el poder para hacerlo. Calus, ¿por qué nos traccionaría? Por poder, porque si no. Y con Torm de su lado, puede conseguir lo que desee. Haré todo lo que pueda para detenerlos y salvar a mi familia. Aunque sin ningún guerrero elemental. ¡Ey qué gente de YouTube! Hoy vengo con un video. Luego de aquí tengo que seguirlo y bla, bla, bla. Me va a dar un salmón de entrenamiento. Está bonito este lugar, ¿eh? Tengo varios, un buen de juegos. Si lo ven, si vendieran mis juegos, que no lo voy a hacer, tal vez. No sé, eso es mi, eso es mi pedo. Bla, bla, bla. Tengo un buen de juegos y subir un chino de gameplays. Y Waltrux, sí. Aunque los Waltrux, ya sé que los juegos ya, creo que ya fueron expirados del mercado o algo por el estilo. Pero, voy a seguir haciéndolo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en otro video. Señora. Bueno, vamos a ver.